Yo tampoco pude dormir. Los nervios, la emoción, esa sensación que solo Chivas puede provocar. No es un día cualquiera. Hoy es un día festivo, que está marcado en el calendario como sagrado. No para descansar, sino para luchar. Luchar hasta que el alma se canse. Hasta que el último grito sea cuando la lucha termine. Sea cuando volteamos al cielo y vemos como la oscuridad de la noche se comienza a iluminar con la estrella que hace años nos separaba en el firmamento. Hoy mis nervios son tus nervios. Hoy mi aliento es el tuyo. Hoy aunque no somos familia, todos somos hermanos. Hoy nadie nos arrebata la gloria. Hoy todo México es de Chivas. ¡Venga cabrones!